Fernanda Melchor es escritora y periodista. Nacida en Veracruz en 1982, la joven ha publicado un par de libros. El primero fue de Crónicas, se titula Aquí no es Miami. El segundo es su primera novela, Falsa liebre. Pues yo siempre he estado como en la tablita. En realidad mi interés siempre ha sido como literario, o sea, siempre he tenido este gusto por la literatura, un amor por la literatura. Y obviamente también por el periodismo bien escrito, ¿no? Y de alguna manera la decisión de estudiar periodismo en lugar de literatura fue siempre buscando como lo vital, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí el periodismo me llamó mucho la atención como ir a lugares, como hablar con la gente, como aprender a hacerse invisible o visible, ¿no? Pero poder extraer como la información, ¿no? En cambio yo sentía que si estudiaba letras iba a ser como algo más muerto, ¿no? Y yo decía, ay no, qué flojera, me van a poner a leer al Quijote. Porque obviamente ahora ya disfruto este tipo de lecturas, ¿no? Pero siempre pensé que cuando uno tiene la inquietud de escribir, que te obliguen a leer algo, que te obliguen a tener ciertas lecturas o cierta visión de las lecturas, que eso es lo que sucede muchas veces en la formación de un académico, nunca quise eso, ¿no? Siempre quise como irme por la libre. Falsa Liebre cuenta la historia de cuatro individuos en franca huida de sus infiernos personales. A partir de un ritmo delirante, la escritora construye una trama acorde al vertiginoso siglo XXI. Por un lado a mí me gusta mucho la literatura intensa, ¿no? Esta literatura que te pica, esta literatura que, digo, no puedes dormir, ¿no? Por decir, no, no quiero acabar esa novela, quiero acabar ese libro. Y por otro lado también yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos en que vivimos, ¿no? Ya naturalmente, pues yo creo que ya nacemos así, ¿no? Yo nací en el 80, en 1982. Entonces yo creo que ya viene un poco generacional, ¿no? Los novelistas tenemos que competir ahora, ¿no? Con series geniales, ¿no? Con escritores de televisión que son unos genios, ¿no? Y hacen productos muy buenos, muy interesantes visualmente y también narrativamente, ¿no? Entonces yo siento que el hacer una literatura vertiginosa, el hacer una literatura intensa, el tratar de hacer una literatura con mucha sustancia, con mucha, ¿cómo decirlo? La atmósfera con olores, con sabores, con atmósferas. Es como un intento, ¿no? Yo creo que de hacer que la novela haga lo mejor que la novela puede hacer. Que es justamente llevarnos a un mundo. Que no tenemos por qué estar viendo, pero nos hace, no sé, yo siento que la mejor literatura es la que te hace olvidar, que estás leyendo por completo un libro y te hace toda una película en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, digo, perdón, así como a mi manera y con mis limitaciones, pero fue lo que traté de hacer, ¿no? Algo que tuviera estas características. Fernanda Melchor no niega la cruz de su parroquia y asume la influencia de la narrativa norteamericana del siglo XX. Autores como John Steinbeck, Truman Capote, Conor McCarty o William Faulkner figuran entre sus escritores de cabecera. A mí me gustan las novelas en donde pasan cosas, ¿no? Pero esto no quiere decir que se quede uno nada más en la superficie y que sea una serie de anécdota tras otra. Obviamente uno cuenta muchas cosas que pasan. Me gusta mucho la acción en las novelas, pero también me gusta que esa acción tenga la sustancia, ¿no? Que se hable de cosas interiores al mismo tiempo en que también nada más se describen acciones. Entonces es como un balance como a veces medio difícil de conseguir. Porque a veces tiene uno miedo de acabar escribiendo, no sé, novelas como las de... Estas de Magret, de George Menon, donde son de detectives y hay mucha acción y todo, pero pues a veces no logras profundizar en un personaje, en un estado de ánimo, en una atmósfera. Yo creo que es una cuestión como de balance y sobre todo de lo que tú quieras lograr con una novela, ¿no? A mí me interesaba, te digo, hacer como un producto así súper intenso, ¿no? Es una experiencia. Eso es lo que yo quería hacer con esta novela, ¿no? Que no fuera nada más una lectura, sino que fuera leerla, fuera una experiencia. Fernanda Melchor pertenece a una generación de autores que igual abruban el cine y la televisión para su literatura. En este sentido, construye secuencias muy visuales, pero sin descuidar la profundidad psicológica de cada uno de sus personajes. Entonces yo creo que es como inevitable para alguien de esta generación no tener como... no tratar de construir como otro lenguaje. Obviamente yo uso lenguaje verbal, ¿no? O sea, escribo, pero ¿por qué no, por ejemplo, evitar estos narradores? A mí, por ejemplo, por eso no me gusta Dickens y que me perdone nuestro querido auditorio, pero a mí estos narradores que dicen, sí, que son como Dios y que dicen cosas como este... Y en ese momento él supo que la iba a amar para siempre. O sea, yo prefiero, por ejemplo, ponerlos, hacer que hagan cosas los personajes y que el mismo lector diga, ah, sí, ahí en ese momento le empezó a amar, pero sin que uno tenga que andar ahí de metiche, no, este, metiendo la cuchera. Ella fue Fernanda Melchor y esto fue Después de Horas.